Según el Comité Empresarial Ecuatoriano, por cada día de paralización de actividades, el país pierde 60 millones de dólares. Mientras tanto, importadores y comerciantes de la Bahía se oponen a la convocatoria efectuada por la Conalle. Acá muchos dicen que la Bahía ya no es la misma, ni el flujo y por ende la oferta. A la voz de otra movilización convocada por la Conalle afirman, ya nada. Yo tengo clientes, supongamos ahí en Milagro, en Naranjal, tengo locales en Naranjal y no, no, yo sé que ahora que van a haber esos paros ni siquiera me van a poder mover allá. Locales de venta de teléfonos celulares, prendas de vestir, electrodomésticos e incluso los informales que levantan su pan a diario. Sostienen que desde el COVID y las otras vacunas no tienen cabeza para más. Ese sería otro golpe más, sería esa como especie de un golpe bajo a la economía del país. Que piensen bien, que mediten bien para que tengan un accionar positivo en beneficio del país. La dirigencia indígena sustenta su exhortación ante supuestos incumplimientos del gobierno en las mesas de la discordia. Los empresarios creen que hay justas aspiraciones, pero el caos, apunta Gabriela Uquillas, es otra cosa. Y en el vandalismo, y eso entendemos que no lo quieren los líderes del sector indígena, no lo quieren los líderes sociales, no lo quieren todos los ciudadanos que buscamos un Ecuador mejor. En las protestas de 2019, las pérdidas ascendieron a 821 millones de dólares y en junio del año pasado, 1.115 millones. Podríamos decir que son 50, 60 millones diarios. Eso es muchísimo dinero, solo el sector privado. De ahí hay que sumarle la infraestructura pública, las carreteras y todo lo que se ve golpeado o se ve afectado por procesos de esta naturaleza. Y aunque aquí lidian con la supervivencia por años, solo conjugan el verbo trabajar. Un día que usted deje de vender, ¿cuánto pierde? Este, lo básico, lo para la comida, que se yo, unos 10 dólares más, unos 10, 20 dólares diarios. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar.